Saudades de un lugar Coimbra es un soñar, Lisboa mi ciudad O Porto es una noche en fiesta El fado es el llorar, de un pueblo su cantar Me gusta abrir en Portugal Recuerdo aquel lugar, la noche en tu mirar Sentía tu querer apenas sin hablar Saudades que al cantar me acercan más y más Aquel abril en Portugal Un alma, una emoción, un pueblo, un trovador Abril se vuelve una canción Coimbra es un soñar, Lisboa mi ciudad O Porto es una noche en fiesta El fado es el llorar, de un pueblo su cantar Me gusta abrir en Portugal Recuerdo aquel lugar, la noche en tu mirar Sentía tu querer apenas sin hablar Saudades que al cantar me acercan más y más Aquel abril en Portugal Saudades de un lugar El aire de un cantar Leyendas que escuchar Mil versos que rimar Un alma, una emoción Un pueblo, un trovador Abril se vuelve una canción Coimbra es un soñar, Lisboa mi ciudad O Porto es una noche en fiesta El fado es el llorar, de un pueblo su cantar Me gusta abrir en Portugal Recuerdo aquel lugar, la noche en tu mirar Sentía tu querer apenas sin hablar Saudades que al cantar me acercan más y más Aquel abril en Portugal Un alma, una emoción Un pueblo, un trovador Abril se vuelve una canción Abril se vuelve una canción Coimbra es un soñar, Lisboa mi ciudad O Porto es una noche en fiesta O Porto es una noche en fiesta El fado es el llorar, de un pueblo su cantar Me gusta abrir en Portugal Me gusta abrir en Portugal Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo